Porque han mandado a calentar y acelerar un poquito en el calentamiento al arquero suplente del cuadro cartagenero. Estamos hablando de Walter Correa. Minuto 32 es tiempo, atención que ataca el Real. Arrado en piso, la metió, la metió, la metió. Salcedo, gol. Gol. Gol del Real Cartagena. José el Pitillo Salcedo que lo manda dentro. Gol que celebran en Cúcuta por si acaso. Gol que celebran también en Santa Marta y por supuesto en Cartagena. Y lo lloran en Tuluá. Arriba Cartagena, 1 a 0 Salcedo. El autor, Eder Torres en WinSports. Aprovecha bien esta pelota el conjunto del Real Cartagena. Queda completamente desarmado en defensa. Cortuló en la salida. Y Juan José Salcedo que es un hombre que sabe hacer goles. Le pega bien a la pelota. Pues encontró una posición ideal y se perfiló de una manera adecuada para castigar el arco de Guillermo Gómez y entregarle el tanto que usted... Va a cobrar Xavier González. Pone ese espérico arriba buscando a Obregón. Golpe de cabeza de Muñoz. Atención que llega bien Carlos. Carlos Pájaro. El centro, buenísimo para gol. Buenísimo para gol de Pineda. Gol. ¡Gol del Real Cartagena! ¡Jan Pineda marca! Un buen pase al medio de Carlos Pájaro. Pineda que la manda dentro. Y es el 2 a 0 terminando este primer episodio. Arriba el Cartagena. Eder Torres en WinSports. Mira que el pelotazo precisamente de Xavier González es el que deriva en esta acción. Ha tenido algunas fisuras en el sistema defensivo, el conjunto del Portuluá. No ha sido seguro en ese aspecto y aquí aprovecharon con Pájaro y después con Pineda para anotar. Pájaro saliendo constantemente por derecha. Lo referenciamos en el comentario anterior. Xavier González siendo el fiel de balanza, el surtidor de balones. Pues bien, el último gol del partido, el más reciente, llega a través de esta situación y la buena aparición también de Jan Pineda. Usted dijo que celebraban en Cúcuta y Santa Marta. Están celebrando el doble. Ahora sí con mayor razón porque así tuviera un... Perdieron 1-0 en el Eduardo Santos. Viene buena pelota Murillo. A ver, ¿qué dice el juez que penal? ¡Penal, penal, penal! Pena máxima aquí de Figueroa. No controló bien los movimientos. Se le fue encima Murillo. Este cae, pena máxima. Sí señor, lo vamos a revisar. La determinación de Fernández Trujillo fue muy seguro. Figueroa, muy seguro más allá del gesto que hizo el portero John Figueroa ante la llegada del conjunto del Córtulo. A ver, alón bien filtrado. No hay fuera de lugar. Va saliendo. Revisemos la de nuevo. Atacando. ¿Será que...? Me parece que sí le alcanza a atravesar el cuerpo en la carrera. Aquí se va a ver mucho más claro. Está mucho más claro. Sí, me parece que sí. Sí, lo choca. Y termina desestabilizando la carrera de Guillermo Murillo. Es decir, que la determinación es correcta por parte del árbitro y ante la pelota, Fabio Mercado. Mercado para pegarle un gol más en su cuenta. Quiere este goleador. Mercado para pegarle. Mercado, Mercado. El que cubra. ¡Vintra, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Dil Córtulo A! El equipo corazón, pena máxima, Fabio Mercado. Dos por uno al juego. Mercado, el autor. Eder Torres en WinSport. Muy buen remate de Fabio Mercado. Un penalti impecable. Le pegó muy bien Fabio Mercado, el goleador del torneo Águila. Está buscando el palo izquierdo, con pierna izquierda. Y le agrega un elemento interesante a este duelo. Porque dos por uno pone el partido del conjunto de Córtulo A. Y todavía quedan varios minutos. Lo decíamos, la actitud de Córtulo A es otra. Hagan... ...de WinSports acompañando a las niñas. Será cuenta después de esta... ¡Va Gómez! ¡Va Gómez! ¡Hacia atrás! ¡Para gol! ¡Para gol! ¡Para gol de Obregón! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Real Cartagena! ¡Jorge Obregón, el que marca! Recibe un centro preciso al área y la banda dentro para el 3 por 1. Obregón, el autor. Eder Torres en WinSport. ¡Qué buen pase! El que le entregó Julián Gómez, que ha estado mucho más activo en el segundo tiempo con respecto a la primera mitad. Y definió muy bien Obregón. Él sabe hacer goles. Y castigó al conjunto del Córtulo A, que naturalmente estaba jugado. Que era el equipo que estaba tratando de llegar al empate, por la necesidad. Porque tiene aún esa aspiración de llegar a la final, más allá de que está complicadísimo el panorama. Queda con algunos espacios en defensa y los aprovecha bien. Real Cartagena siendo práctico y siendo eficiente. Gana el partido Real Cartagena 3 por 1 y lo celebran en Cúcuta, en Santa Marta y en Cartagena.